Lo que está sonando en Cuba, no le llaman a avispa, pero hay una nueva red de inteligencia en Madrid. Camilo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Un placer saludable. Un inicio de semana. Igualmente. Y atienda bien. Han destapado una red de inteligencia en Madrid que sirve al régimen cubano. Pero a diferencia de la red de avispa, no son espías, no están infiltrados, no juegan a que son disidentes. No, no. Son los funcionarios de la embajada de Cuba en Madrid. Son los que están prestados para salir a la calle y contactar a las organizaciones pro-Cuba o pro-socialismo para que laboren en interés de ellos. La red está integrada fundamentalmente por Armando Guerra Fucasta, que es el primer secretario de la embajada, y por este señor que ven en cámara que es Alfredo Catalazolet, que es el del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en España. Ellos son los que se mueven en todas las direcciones y mueven todos los intereses a favor de Cuba. O sea, ya no necesitan la red de avispa. Ahora son los avispones los que engordan dentro de la embajada y los tienen todos los que están moviéndose y moviendo influencia fundamentalmente dentro de Madrid. Lo que pasa es que se les ve el rostro porque muchos ya los conocen de haber operado inclusive en Chile y en otros países de Latinoamérica con estas mismas misiones. Miren, las motorinas se han vuelto locas en Cuba. No solo son la fuente principal de los robos y de los asaltos, sino que también ahora están incendiándose de repente por los cambios que les hace el cubano. En Mayabeque, tenemos las imágenes, quemaron y destruyeron tres casas por una sola motorina que cogió Andela. El problema es que los problemas eléctricos vienen provocados por el aumento de la capacidad de las baterías que le ponen los expertos cubanos. Así que, motorina con cuidado, úsela como van. Y por último, les quiero poner el video de la granizada que hubo ayer en Camagüey. No hay nada de comer, pero al menos hielo tuvieron por un rato. Miren ustedes. Las pelotas de hielo caían, aquí en esta imagen no se ve tanto como en la otra, caían violentamente en el patio de las personas. Y hay un chiste de un cubano que está grabando y dice, miren, Díaz Canel cumple, dijo que nos iba a dar algo y nos dio hielo. Bueno, el hielo por lo menos se derritió. Pero, desgraciadamente, hay tan pocos que lo que se puede esperar es que caiga hielo del cielo. Así es. Ojalá que llueva café, ¿no? Ojalá, ojalá al menos, ¿no? Y un poco de azúcar. Gracias, Camilo. Feliz comienzo de semana. Seguimos.